A ver, papuchos y mamuchos, mis amiguinijillos, ya es un tanto tarde, van a ser las 4 de la mañana, a ver si sacamos al menos unos 3 videillos para irnos tranquilos a la camita a mimir. Ustedes saben que hemos comentado en el canal esta polémica que se formó a raíz de ese clip de un minuto y medio más o menos de la mamá de Dallas con su actual pareja, este señor de 32 años que tiene el mismo nombre de Dallas. A ver, no es que se llame Dallas, sino que se llama Daniel, ¿sí? Javier reaccionado a ese extracto, Javier reaccionado a ese extracto, la tertulia también lo ha visto y lo ha comentado y ustedes saben que quien más que todo se moja con esos temillas, pues es Gible, ¿no? Entonces Gible ha sido más contundente con la señora y pues Javier reaccionado a la tertulia y se ha lanzado contra Gible otra vez. Pues bien, tenemos contestación de Gible, Javier Oliveira se vuelve a enojar con Gible por hablar de la mamá de Dallas y Javier Oliveira critica a los Giblecitos y Gible no hace nada. Pues aquí al parecer, pues es del otro extracto que ve Javier Oliveira de Electra, ¿no? Con la tertulia que hablan sobre la comunidad de los pambesitos y sería la peor o serían las Swifties, ¿no? Pero antes de eso, antes de eso les aviso que pues me he creado mi canal de Kik. Aquí se los he dejado en la pestaña de comunidad. Sería este, ¿sí? Si me preguntan el nombre, vendría a raíz de un antiguo nickname, un antiguo nickname que me ponía, ¿no? No les quiero dar más detalles por ahora porque pues vamos a hacer el video más largo, quizá en otra oportunidad. Pero les digo de que si no pongo mi nombre aquí es porque me doy cuenta que no es necesaria, no es que necesariamente me tenga que poner mi nombre. Auronplay, pues ahí no escuchamos el nombre de Raúl. Rebor, Spring, Juan Guardi, sí, ¿no? Pero hay muchos otros creadores de contenido que no ponen su nombre. Entonces como que no es necesario y capaz un nombre que no, pues un nombre común no va a pegar, ¿no? Por eso no pensé en ponerme algo con Alan como así me han estado conociendo. Pues Alan puede ser youtuber a los treinta y tantos años, ¿no? Me he puesto este, era un nickname que yo me ponía para jugar StarCraft, ¿sí? Y como veo que está válido, que sí que me lo he podido poner, pues me lo he dejado. A ver cómo va, si es que no les gusta, también me lo pueden decir, no pasa nada. Obviamente para ustedes no va a significar pues lo mismo que va a significar para mí, por mi trayectoria cuando jugaba. StarCraft, Dota, en fin. Vamos a reaccionar a lo que dice Gible. ¡Ay, vieron lo del Javi Oliveira! ¿Vieron? Me acaba de pasar mi amigo. Les voy a decir el nombre porque siempre me olvido ese nombre. Fabián Alexis. Pero como les digo, se me olvidó decirles. Obviamente pues les estoy avisando para que se suscriban, ¿no? O me den seguir y pues a ver cómo nos va. Si es que en algún momento me pongo a hacer directo, quién sabe. Tampoco les estoy diciendo que pronto. Pero pues de una buena vez ya crearse el canal no me fue tan difícil. Lo que sí me fue difícil fue compartir el link. Lo que pasa es que me lo creé en mi celular y no sabía cómo compartirlo. Bueno, entonces me he venido para acá recién. Y acá pues sí, en laptop es mucho más sencilla. Entonces ahora sí, ya, disculpen. No, esto no era. Dos videos del Javi Oliveira reaccionando a lo nuestro y tratando de buscar la justificación para lo de la mamá de Dalas. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Después le dicen perro y se enoja, boludo. ¡Ah, amigo! Después le dicen perro y se enoja, boludo. ¡Qué cagónazo, mi cabra! ¡Ah, les voy a poner lo que dice! Por favor, quiero que escuchen esto de una persona que ya está dando vergüenza, señor. Se da por inaugurado el nuevo ship del abuelo Marabel desde la cuna. Pero, miren esto, escuchen. Agarrate, agarrate, agarrate. Bienvenido, fútbol, señores. Hace cuatrocientos... Este pendejo ya está que hace off. Sí, ahí en el... Cortado, bro. Cortado. Mira esto, boludo. Mira esto, escucha. ¿Te peleas con él? ¿Por qué tienes que metear a la madre del otro? ¿A qué tienes que metear a la madre del otro? Insultarla, pedíme fotos para joder con ella, ¿sabes? Es necesario eso. Eso es homogólico. Fíjate tú, fíjate tú, eh, Guillermo. Es que, de verdad, eh. Escucha. El campeón de Guillermo está impidiendo el respeto para la madre de Juan Juan Miso, ¿vale? Pero ellos acaban de coger a la madre del DALA y acaban de decir que si es turbio... Y es turbio, sí. Y es turbio, sí. Turbio y un amplio camino, ¿eh? Y es turbísimo, ¿eh? A ver, quitándole lo de turbísimo. Es turbio, sí. Es turbio. Quien diga que no lo es, pues... Tiene un sesgo, tiene un sesgo. ¿A qué le podríamos decir que es turbio? Para empezar, es anormal. Tiene un... Tiene un trasfondo, ¿sí? Como les dije, ¿ustedes han visto American Pie? Sí. No es lo mismo que Finch se haya metido con la mamá de Stifler o Stifler se haya metido con la mamá de Finch, que a primera instancia le gustaba la madre porque le parecía guapa, ¿no? A ambos. A que tú, como... Bueno, hagamos de cuenta que eres la mamá de Dallas. Conoces al hijo, conoces al amigo de tu hijo, pasa tiempo en la casa, lo conoce tu marido, lo tratas bien, ¿no? Amenamente, como si fuera un hijo más, ¿no? Dicho por ella. Por eso menciona la relación materna-filial. Y luego se te despierte otro chiringuito, se te despierte un sentimiento muy, pero muy distinto a lo de madre, a hijo, ¿no? O lo de señora, a... pues... A chico, ¿no? A chico que es amigo de tu... de tu hijo. O sea, no va, no va. ¿Por qué el cambio? Y es turbísimo. Turbio y amplio camino. Andaba vuelta, ni tan hablado de su relación con un nota de 32, como si un nota tuviera 12. Nadie dijo eso, literalmente dijimos, puede tener 18, mientras sea mayor de edad, pero... Pero Javi dándole de la vuelta a la tuerca. Patinando sobre hielo. Era como mi hijo y después... Bueno, pasaron cosas... Ese es el punto. Ese es el punto. Y todos sabían a qué se estaban refiriendo. Incluso Javi. Yo no considero que Javi es tonto. Que se pueda ser el tonto. O que lo quiera pasar por alto. Lo quiera pasar desapercibido. El punto principal. Se hace. Se hace. Así como cuando sentí también que se estaba haciendo el tonto. Cuando, pues, le expusieron la manipulación de Dallas con... Ya saben, ¿no? Con lo de Juan Guarnizo. Que decía que había aceptado entrar a Stardust. Y en verdad era la imagen de otra... Pues, este... De otra propuesta, ¿no? Para el multijuego. O no sé qué cosa. Él sabía de qué estaban hablando. Y le estaba dando vueltas y vueltas. Cree que la gente es estúpida. Bueno, en tal caso ahí... Sí, muchos de ustedes me dirían. Entonces, Javi, sí que es tonto. Porque piensa que nosotros somos lo suficientemente tontos para creer en su atontada. O algo así. Me dejo entender, ¿no? Eso es raro. Y ya está. ¿Por qué? Porque le han entrevistado a un tonto y ha dicho que tiene pareja, ¿sabes? Y ya está. Y no pasa nada. Ahí te respeto a las madres. Depende de quién sean, ¿vale? Del Dallas ya podría salir la abuela que le sacarían alguna pega a la abuela, tío. Nadie ha hablado del padre nunca de Dallas. O sea, es que... Yo creo que estas cosas, tío. Y mira este, mira este mejor, mira. No sé por qué no reacciona en vez de que ponga, pues, el audio nomás. No sé si tendrá miedo por strikes o algo por el estilo, no sé. O le será difícil reaccionar cuando está haciendo streams. No sé, no. Se supone que él le reacciona, ¿no? Él reacciona animes y todo eso. Entonces no entiendo. El astórico absoluto es el amor romántico, ¿sabes? O sea, no tiene nadie a ver. Son amores muy distintos. Ni a somos que puede usar una relación patrofía o el amor patrofía, perdón, normal, ¿sabes? Es que Schur lo explica bien. Schur explica la idea. O sea, el motivo por el cual la gente está diciendo que la relación de la mamá de Dallas con este señor, sí, si quieren, llámenlo señor. Porque lo turbio no es si es que es señor o si es menor. Lo turbio es que la mamá de Dallas lo veía como un hijo, dicho por ella. Que incluso tenía que cambiar ese chip. O sea, no lo había cambiado. O sea, me estás queriendo decir que tú te estás acostando con alguien a quien sigues viendo como hijo todavía o que estás a medias, algo así. Que, por supuesto, a las finales, pues es una opinión, ¿no? Una opinión mía de Kiko, Kako, Macaco. Y ella puede hacer lo que quiera, por supuesto. Por supuesto. Tampoco estoy indignadísimo ni nada por el estilo. Solamente estoy dando una opinión, ya, que me parece, pues, este rarete. Rarete y ya está. Y ya está. Si ella, pues, ha dejado que su relación sea pública, pues ya sabe que va a encontrar tanto críticas buenas como malas, ¿no? Y creo que no he sido duro, duro del copete. A ver, si la persona tiene 15 años, ¿no? Pero si la persona tiene casi 40 palos, a lo mejor cambia, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Qué serio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a cambiar, hermano? Es verdad. Imagínate. Imagínate, mi padre se hubiera casado con una mujer. Yo la conozco de que tengo 15, pero con 15 sí era una relación de paterno filial. Pero cumplí 30 y dije, qué gana de cogerme mi madrastra. Ahí sí, obvio. Cambia. Cambia mucho. Cambia. Cambia. Dejen a la señora CER. Después digo que dice cosas de jóvenes. ¡Dejen a la señora CER! Pero eso sí, eso sí, se le deja hacer. Se le deja que haga, pues, con su vida lo que quiera. Porque nadie tampoco la está deteniendo. Solamente se está dando una opinión. Que claro, no le va a gustar, pues, ¿no? Obviamente. ¿A quién le gustan las críticas? Pues, en las cuales no te dicen cosas bonitas, precisamente. ¿Qué diferente sería el mundo que solamente fueran críticas buenas, no? Bonitas. ¡Uy, sí, qué bonita tu relación! ¡Uy, sí, bendiciones para ustedes! Igual yo les puedo dar las bendiciones correspondientes, les puedo decir que les vaya bien y todo eso. Pero eso no va a quitar mi pensamiento de que me va a parecer rara su relación. Así de sencillo. ¿No se lo dice Giebel de hoy en el sismo? ¡Quiero una sí! Muchacho, lo peor es que los fans de balas son tan gordos que no le entienden. El problema no es que tenga 30, podría tener 18 y no chupó un huevo. El problema es que era como su hijo. No es tan difícil entenderlo. No es tan difícil. No, it's so difficult. Pues sí, Giebel lo entendió, Tommy Black lo entendió, Tartaja lo entendió, Schur lo entendió. Seguramente que Javi lo entendió, pero le chupó un huevo. No, 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 mira que el corazón, el corazón manda. Pero, oh, que era como tu padre, boludo. Que cara, jodo. O para él, o sea, para él nunca fue solo una madre. En el sentido de que, no sé. Hay Schur cuestiones algo pues que también, también sería cosa de, sería cosa de ponérselo a pensar, ¿no? Es que tampoco podemos saber la verdad porque no estamos en la cabeza de cada uno. Que el señor, pues, Daniel, haya visto a la mamá de Dallas, pues, siempre como mujer, ¿no? Pero, pues, dicho por ella, es que eso no, una cosa no quita la otra. Dicho por ella, de su boca, ella lo veía como un hijo. Ella tiene que poner los límites de decir, tira, no había que ver. No le entiendo. O sea, imagínate, vos ponerte esta situación. Vos tenés un mejor amigo. Es como tu hermano. Tu madre, para tu madre, es con otro hijo más. Claro. Después te enterás que está en pareja con tu madre, vos que le irías. Sí, de todo. Es funky, Jim. En tal caso, habría mentira, ¿no? Que diga, que diga tu mamá que lo ve como un hijo y que este amigo diga, oye, que tú, a tu madre la quiero como si fuese la mía, neta, ¿no? Y que luego los vea escogiendo. Tú no le vas a creer. No le vas a creer cuando ves ese cambio, ¿no? Tan drástico. It's so fucking him. It's so fucking him, bro. Le decía, LOL. 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 Porque el tema es decir que era como, a ver, si fuera un amigo del hijo y la madre no hubieran tenido relación todo, está mal. O sea, yo soy un solete. Pero bueno, no hay nada raro ahí. Pero decir, era como un hijo más. Y después de luego la relación, erra. De acá la china es raro. Y si no fuera Dallas, Javi diría que rarísimo. En eso también estoy convencido. Si fuera la mamá de Grefg, o sea, que la mamá de Grefg sea un personaje público, ¿no? Que le guste estar en redes, qué sé yo, y Javi opinara, seguramente que diría que él le parecería raro. Y si nos equivocamos, pues en tal caso, el pensamiento de Javi, pues, este... En ese pensamiento yo discrepo. Teneible que lo defiendan todo. Yo, esto ya, esto ya es vergüenza, hermano. Sí, ya vimos, ya vimos, lo estábamos viendo, lo de Javi. Dios santo, boludo. Es una cosa de justificar todo simplemente porque es el hombre. Mamita. Qué crisis, hermano. Es toda vergüenza, flaco. Es toda vergüenza. Es seguible. A ver, vamos a ver acá. Llego en cinco, espérame en cuatro. Eh, ¿qué les iba a decir? Una cosa muy importante. Eh, dicen que Ribor se volvió loco hoy. ¿Eso es true? Dicen que Ribor se volvió un puto alucín de mierda. ¿Eso es true? Me acaba de decir mi amigo Fabián Alexis, el Javi... ¿Quién chuche es Fabián Alexis? O sea, él le pasa el dato siempre de los videos de Javi, ¿o cómo? Defendió a los pambicitos y atacó a los giversitos. Abuelito, ¿viste el video de Gojo VS, su cuna de Ninjas? Sí, lo vimos ayer en directo. ¿Saben qué? Porque nació una tercera facción del fandom. Estaban los giversitos, que son los alucines psiquiátricos. Los imádemo pibes, que son los que se piensan protayonen. Y acaban de nacer unos terceros. ¿Saben quiénes son? Los boku no kokoro pibes. Los que quieren tener un showroom en su vida y amar a una sola mujer. Esos son los más trolos de todos. Esos son los más trolos de todos. Esos son los más trolos de todos, hermano. Y no se puede. El tiempo me ha enseñado que es mejor tener siete mujeres. Así, si una se enoja, puedes tener las otras. Uy, ahora lo van a fundar con este comentario que ahí lo he escuchado. Lo he escuchado, pues, de amigos. Claro, lo dicen en son de broma. Ah, a la final es cada uno. Cada uno sabe lo que dice. Que claro, pueden camuflarlo como si fuese broma y que en verdad lo pensarían. Pero bueno, yo quiero creer que era broma y si no, pues no lo podemos saber. O sea, aquí, pues, vamos a ver con qué prosigue Giebel. Uy, me envió un video, Fabián. Pare que voy a escuchar un audio. Igual criticaros a los Giebel. Lo digo, lo digo porque si Javi va a contestarle a Giebel con lo que estamos viendo, va a encontrar lo mínimo. O va a tratar de encontrar lo mínimo para criticarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el humor de Giebel es muy distinto al de Javi. Lo saben, ¿no? Creo que no está... Pues, no es difícil. ¿Qué me dice nuestro amigo Fabián? Los famisitos son el mejor fandom más gordito que ha hecho yo en la historia. ¿Ustedes lo creen? ¿Ya? ¿No también están los metis? No, no. El fandom de Giebel es súper largo y súper, bueno... Súper... ¿Te vas a dejar hablar así? ¿Te vas a dejar hablar así? ¿Vas a dejar que te diga eso? ¿Vas a dejarte hablar así? ¿Te vas a dejar hablar así? A ver, lo que conozco del fandom de Giebel, que son trolls, ¿sí? Son trolls, paran haciendo bromas, Giebel me tocó, cosas por el estilo. No puedo tomarlos en serio cuando se ponen con esas. Pero yo no sé cómo se pondrán en el momento de que ya se pongan serios. Es que todos tienen sus facetas. Y ustedes saben también de que nadie va a salir ileso aquí. Nadie va a quedarse nada más con fans. Pues que sean consecuentes con lo que dicen. Que no sean tóxicos, ácidos. Siempre vas a tener por ahí que se cuelen, ¿no? Que se cuelen esas personas. Es inevitable. Pero bueno. Científicamente, pero este boludo, le criticas algo a Dallas y salta a él como si fuera el novia a defenderlo. ¡Mamita! Dios santo, nunca vi desde el chupete y suazo que nunca vi a nadie así, boludo. ¡Mamita! Pues ahora lo ves. Ahora lo ves. ¿Me respondieron cuando cuestionamos eso? El tema del por qué creen que Javi defiende tanto a Dallas. Yo no creo que sea por el tema de la demanda. A estas alturas ya no lo creo. Que puede ser no solo por la amistad que tienen, ya. Ciertos tratos. Como temas de juicio. ¿Sí? Recuerden que Javi está como testigo para la... Pues para el juicio que va a tener Dallas con Wismichu. Y Javi también tuvo un pleito pues con Miare. Ya saben, ¿no? Que antes él era su amiguillillo. Incluso sostienen que... Pues que como que quería caerle, ¿no? Pero luego se pasó para el otro bando. Y hasta le dedicó un game over. Game over. Ya. Y pues también recibió una demanda que yo sepa por parte de ella, ¿no? Entonces... Es como una ayuda mutua que se puedan dar Dallas y Javi. A ver. Yo no descarto. Yo no descarto... En los primeros tiempos, ¿no? Cuando se pasó para Dallas. Que sí. Una presión por una demanda. Pero a estas alturas ya no lo creo. Ya no. Ya no procedería. Pero bueno. Ah, y lo que dice Gible. De que Javi a estas alturas se sentiría culpable por... Por cómo ha acusado a Dallas. No, esa no me la compro, ¿eh? No, la verdad es que no creo. No creo. Después le dicen el paro de Dallas. Bueno, hermano. Le critican algo a tu amigo y te vuelve como un psiquiátrico. La larga nos la chupa. Why so serious? Donde está el Javi que papeaba a Dross, ahora se arde con Gible. Inteligente. Bueno, es que hay mucho falso. Mira, a ver. Hay la idea entre el pambisito y su institución. Te cago en la diferencia. No es la buena cosa, ¿verdad? Mira, mira, mira. Se viene el basado. No, la función final. Ricky, Ricky. Debe a tocar con una máquina, hermano. El pambisito promedio es algún peruano perdido por Lima. ¿Entendés? Que no sé por qué tengo que estar aclarando cada rato cada cosa que digo en broma para que no salgan indignaditos. A ver. Yo no sé si te da un dato roño ahí. Yo sigo buscando el dato roño y no lo he escuchado. ¿Es una racistada? Sí. No creo haberlo escuchado. Cago, Naitor. Tengo una rola ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? A la función final, Ricky, Ricky. Debe a tocar con una máquina, hermano. Vale. La fan de Taylor Swift tienen que follar muy bien, ¿vale? Sí. 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 O sea, la fan de Taylor Swift están locas. Toda mina loca coge bien. Es una... No hay estudio de eso. Sí, hay estudio. ¿Quién lo dice? Le pregunté a uno de mis huevos, le preguntó al otro y confirmaron que es Simón. Ya. Lo ha saltado porque sí, ¿ya? Porque sí, porque... Pues para él ha sonado gracioso y los demás han reído y pues ya. Fururu farará. Ahí está el estudio. Le preguntaron huevos, le preguntó al otro y dijeron Simón. El fabricito promedio es algún peruano perdido por Lima. Es menor. Hay la diferencia. ¿Por qué tiene que ser menor? ¿Y por qué no? A ver, vamos a decir una verdad. Vamos a decir una verdad. Una verdad objetiva. Si vos tenés más de 12 años e invertís en una criptomoneda que te recomienda un youtuber... Pero bien que decían que los seguidores de Dalas no eran menores, ¿no? Que eran mayores de edad, muy pulcros, muy inteligentes, muy listos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué hacen lamentándose por la pérdida que han tenido y se han visto a menores ahí? ¿No que no habían? No, Arancito, te estás equivocando. Que no habían en su mayoría. Sí. Claro. Claro. El diversito. ¿Por qué me sale este video? A ver, no quiero que piense mal, pero me sale este video. Mi primera vez después de mi operación de cambio de sexo. ¡Dale, play! Ay, Dios mío. Pues bueno. ¿Cuánto hora está cachanga? Ya saben, ya mis amiguinijillos, me he creado mi cuenta Kik. Vendría a ser este el enlace. Bueno, se los estoy dejando, ¿no? El nombre, ya les dije el por qué, aunque tampoco es que me, pues, que me haya desplayado tanto para explicarlo. Y nada. A ver que otra cosa tocamos. Vamos. Gracias.